La directora ejecutiva del Instituto Comul de SAIAC y la representante legal de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación de Santander Limitada, Rezander, se reunieron para firmar el Convenio de Alianza Estratégica con el Instituto Marco Fidel. ¿En qué consiste este convenio? Se lo preguntamos a la gerente de Rezander. El convenio entre el Instituto Marco Fidel y Rezander es un convenio muy importante para la red y para la empresa también, ya que con esto pretendemos unir habilidades, esfuerzos, conocimientos en pro de nuestros públicos y nuestras comunidades. Pretendemos que a partir de las emisoras podamos llevar más cercano el mensaje de la formación que hace el Instituto Marco Fidel y con Rezander y este componente tan importante que es el de la educación, podamos presentar proyectos a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. La gerente y representante legal de Rezander también nos explica quiénes conforman esta red cooperativa de medios de comunicación y cómo desde esa entidad se puede aportar al fortalecimiento educativo en la región con la alianza establecida con el Instituto Marco Fidel. Rezander es una entidad actualmente conformada por 35 emisoras comunitarias en la provincia de Guanintá, Comunera, Veleña, una emisora en Bucaramanga y una emisora en Málaga. También estamos conformados y contamos con el apoyo de cuatro organizaciones asociadas, de economía solidaria también y dos canales comunitarios. Nosotros como Rezander ponemos entonces a disposición nuestras habilidades y también nuestro conocimiento para junto con el Instituto Marco Fidel lograr actividades, proyectos, comunicaciones, sobre todo la formación que se hace desde el Instituto para bienestar de nuestros oyentes, de los estudiantes y de todas las comunidades del sur de Santander. La rectora del Instituto Marco Fidel, quien también estuvo presente en esta reunión, se refirió a lo que se puede lograr con esta alianza estratégica. La alianza entre el Instituto Marco Fidel y Rezander va a permitir el desarrollo de procesos formativos más pertinentes para toda la región, así como la ejecución de proyectos a nivel nacional y de gestión de cooperación internacional, como ya lo ha venido haciendo el Instituto Marco Fidel a través de la Fundación CFA. Los invitamos a estar atentos de lo que sucederá a través de esta alianza estratégica y recuerden que somos el Instituto Marco Fidel, el aliado de sus sueños.